He estado toda la noche pensando en cómo empezar este video y me da mucha vergüenza mostrar mi cara así que nada. A ver qué tal ¿Puedes hacer un macro? Hola ¿Has igual una buena? No era guispo ¿Tienes pensado en afistarte esa barda a la juleada ordinaria? No, me quedo a afistar Que asco No quiero ¿Qué pasa cuando comís fideos o sopa? Mira, está lindo, está lindo, cancha, cancha Mira, mira, mira No se dañe una hueá así por la cámara Es lo importante Pero deberían enviarme ese video y después lo pongo Ya, pues bueno Yo te lo envío y te lo pongo Que asco ¿Tú tienes tu derecho? ¿Tú tienes mi informática? ¿A ver cómo es la que no? ¿Ya hay algo? No, 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 no ¿No sabías que estoy en tu derecho? ¡Ah, sí! Yo soy... Estoy muy informática, go ahead Pero no soy informática, go ahead No es que no, no Más o menos Que fecha te pasa cuido Perú es que el voto, ni Este Qué no... Está bueno No lo puedo enfocar, weah Es bueno, güey. No, 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 no. Es malo tu mamá, tu papá es algo que lo conchero mal. ¿Qué tienes, güey? ¿Algún problema? El corrupto cuñado, güey. ¡Fuera, güey! ¡Fuera, güey! ¡Fuera, güey! ¡Fuera, güey! ¡Fuera, güey! ¿Qué? ¡Fuera, güey! ¿Mando al foro? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!